¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a mi canal Esoterismo Ayuda Espiritual. Los saludo con mucho gusto su amigo Roberto. En esta ocasión, por petición de muchos de ustedes, mis suscriptores y seguidores, les hablaré brevemente acerca de Santa Lucía, una de las pocas mujeres que se ha considerado santa por su devoción en vida y sus milagros después de la muerte. ¡Acompáñenme a verlo! Recuerden amigos, que ya abrí un canal secundario, se llama Oración Espiritual. Dejo un enlace en la descripción de este video y en la plantilla final, para que vayan y se suscriban. Y no olviden activar la campanita para que reciban las notificaciones cada vez que suba un video nuevo. Ahí encontrarán oraciones de cualquier tipo, muy poderosas. ¡No olviden suscribirse! Esoterismo Ayuda Espiritual Se dice que Santa Lucía vivió en el siglo IV, en Siracusa, una ciudad de Italia. Nació en el seno de una familia noble y adinerada, con una firme educación religiosa. Su padre, del cual se desconoce el nombre, falleció cuando ella era pequeña, dejándola sola con su madre. Al vivir este dolor, y por su instrucción religiosa, recibida durante toda su vida, le prometió a Dios en secreto su eterna castidad. La madre de Santa Lucía se llamaba Eutiquia, quien trató de convencer a su hija unos años más tarde de contraer matrimonio con un joven pagano, pero de buena posición social y económica. Dicho hombre estaba decidido a desprozar a Lucía, quien a pesar de su insistencia, regalos y promesas, continuaba negándose, debido a su promesa de castidad. Un día, la madre de Lucía enfermó, pero ella le pidió a su hija que la acompañara a orar por su salud a la tumba de Santa Ágata, para que la ayudara a sanar. Una vez ahí, Lucía le rogó en silencio a la santa y a Dios, por la recuperación de su madre, quien pronto sanó por completo. Dicho día, al volver a su casa, Lucía le confesó a su madre la promesa que le había hecho a Dios en su infancia, junto con la de repartir la herencia de su padre entre los pobres, y que esa era la razón por la cual no podía contraer matrimonio con aquel joven, ni tener ninguna relación amorosa con nadie. Su madre lo aceptó y entendió sin juzgarla. No sucedió lo mismo con el joven, que al recibir otra vez la negativa de Lucía, junto con la confirmación y respaldo de su madre, se enfadó tanto que la acusó ante el juez de ser cristiana, ya que en esa época, formar parte de dicha religión estaba prohibido por sus gobernantes y fuertemente castigado por los mismos, quienes la sometieron a un juicio. ¡Hey! No olvides suscribirte y darle me gusta. Durante dicho juicio, es que se cuentan dos historias diferentes. Una dice que durante él, el juez la amenazó de diferentes formas para que aceptara que abandonaría su fe y se alejaría de la religión. Entre ellas, prostituirá para que se rompiera su promesa ante su Dios. A lo que Lucía respondió con una frase muy relacionada con Santo Tomás de Aquino, que dice, El cuerpo queda contaminado solamente si el alma consiente, pues no hay pecado si no se acepta realizar el mal. Después de oír que el juez dichas palabras la sentenció a ser llevada al prostíbulo, pero los guardias no pudieron mover a Santa Lucía, por lo que intentaron quemarla en donde se encontraba. Pero el fuego no encendió, así que la decapitaron. Y se dice que aun después de que su cabeza estuviera separada de su cuerpo, ella continuaba diciendo sin parar, ¡Jamás podrán apartarme del amor a mi Señor Jesucristo! Hasta que un grupo de creyentes pronunciaron amén. En esta historia, la razón por la que se le pide para sanar enfermedades de los ojos es porque su nombre significa luz. La otra historia cuenta que la sentencia fue sacarle los ojos y ser encerrada en una celda, y el día siguiente de haberla encerrado, fueron a aburrarse de ella. La encontraron rezando de espaldas, y al llamarla, ella volteó y se dieron cuenta de que había recuperado sus ojos, junto con su visión. Sorprendidos y asustados, decidieron liberarla, y que debido a ello, se le considera la patrona de las enfermedades oculares. Aunque se llegó a contar que la existencia de Santa Lucía era falsa, en 1894 esto fue descartado, ya que descubrieron una catacumba en Siracusa, con la inscripción de su nombre en ella, lo que confirma que vivió en el siglo IV. Se celebra la fiesta de Santa Lucía, patrona de la vista, el día 13 de diciembre, ya que se dice que fue ese día cuando se le juzgó y dio muestra de su santidad. Años después, por todas sus gracias y múltiples virtudes en vida, como la sencillez, la humildad, la honradez y la caridad, el Papa San Gregorio, en el siglo VI, puso su nombre a dos conventos de monjas fundados por él. ¡Hey! No olvides suscribirte y darle me gusta. Pues bien amigos, esto sería todo. Esta fue una breve explicación de quién es Santa Lucía. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me la pueden hacer en los comentarios o por medio de mis redes sociales. Los enlaces están en la descripción del video. Si les ha gustado este video, les pido de favor que me regalen un me gusta, que lo compartan con sus amigos y que se suscriban a mi canal, accionando la campanita que se encuentra a un lado, para que en cuanto yo suene un video nuevo, se les notifique y no se pierda ninguno de ellos. Recordemos que todo esto me ayuda demasiado para que yo continúe realizando este tipo de material audiovisual y compartirlo con ustedes. De igual forma los invito a que vean la plantilla final de este video, ahí podrán encontrar canales y videos que les pueda interesar. Este es mi canal, Esoterismo Ayuda Espiritual. Que Dios los bendiga y hasta la próxima. Otros videos que te pueden interesar. Suscríbete y sígueme en mis redes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!